¡Buenas noches! Bueno, qué bacano, de verdad, ya llegó febrero y yo sé que todos acá todos acá están pendientes de escondérsela a las culebras, ¿sí o no? Porque en febrero todo el mundo está endeudado por esa bendita frase ¡Llévelo en diciembre y páguelo en febrero! ¡Llévelo en febrero! Yo no sé a quién se le metió en la cabeza que en febrero vamos a tener plata si los primeros meses estén, ¿sí o no? Todo el mundo debe algo. Por ejemplo, levante la mano acá. ¿Quién debe esos recibos de agua, luz y teléfono? ¡Todos! ¡Todos! Y somos masoquistas. Si se han dado cuenta con las deudas. Porque llega un recibo de esos y uno, ¿dónde lo pega? En la nevera. ¡Tah! Uno se despierta a desayunar y ya se ha amargadido. Y uno deja esos recibos ahí hasta cuando pasa uno y ve el recibo haciéndole... ¡Se pasó la fecha, corte, perro! Es berraco, es berraco. Pero, vea, ¿quién no ha fiado, sí o no? ¿Quién no ha fiado en la tienda? Todo el mundo ha ido a fiar en la tienda. Pues claro que los ricos no sufren de ese problema, ¿no? Llega el rico a la tienda y dice, buenas, y el de la tienda, vale, chamo, ¿qué vas a llevar? Mira, lo que pasa es que mando a decir mi mami que si, por favor, le puedes fiar una libra de bofe y mil pesos de calado. Y, por favor, mételos en una bolsa negra que no me vean que oso. No, un rico no fía. A lo bien, un rico no sabe qué es fiar. Por eso es que viven a veces estresados, porque viven solos por allá, en esas casas campestres, en el monte. Eso estresa. Se imaginan uno llegando de hacer mercado y uno, ¡ay, juve madre, el papel higiénico! Las deudas, pero es que uno se endeuda también. Uno se endeuda bobamente, de verdad. ¿Quién no ha comprado pendejadas? Y uno todavía las debe. Mi mujer se compró esa faja, esa faja reductora, 3 mil. Eso fue, madre, una faja así, ¡pah! Pero si el abdomen lo tiene plano, ¡pah! Pero eso le salieron llantas por todos lados. Le salió hasta papá. Uno debe, debe mucha plata. Ojo, dígame acá, ¿quién no le ha comprado fiao a esa amiga que vende por catálogo? Que le dice a uno, ¡vea este perfume! Y le quita a uno y así así, ¡vea! ¡Vuela, vuela! ¿Quién no le provoca coger esa revista? Y uno, ¡vea! Uno debe todavía esos perfumes. Pero, oye, el Maxwell, ese Maxwell sí anda, pero ese embalábalo, ese sí debe, porque desde que nace, debe. El Maxwell es tan de malas, ahorita, hoy en día, que se metió al Transmilenio, robó una billetera y lo abrió, ¡pim! Tres letras, le tocó pagarlas. O el Maxwell que llegó a la funeraria con esta vaina es que ya, a fiar, dice que un entierro, hermano. Hágame un favor, perro, ¿cuánto vale una taupa a la suegra? ¿Cómo lo quiere? Le tenemos en pino de tres millones. No, bájele, bájele, bájele. Bueno, le tenemos en Guayacán, que vale dos millones. No, no, bájele, bájele. Bueno, tenemos un guacal de cien mil. No, 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 eso está muy caro. ¿Sabe qué? Yo más bien llevo la suegra al médico antes de que se muera. ¡Gracias, banderos! ¡Gracias, banderos!